¡Suscríbete al canal! Buenas noches, Salcedo, y damos la bienvenida a nuestra audiencia en Latinoamérica y de costa a costa aquí en los Estados Unidos Continental y en Hawái. Una vez más, explorando con ustedes el ADN de las noticias regionales e internacionales. Hoy vamos a conversar con una abogada que la prensa internacional la ha llamado pesadilla de torturadores y genocidas. A eso solo agregaríamos que tiene la sofisticación profesional y paciencia de un relojero suizo experimentado para poner las partes de complicadísimos casos de violación de derechos humanos y así obtener resultados históricos. Este es un programa que no podrán olvidar fácilmente. Y damos una cordial bienvenida a nuestra invitada de lujo. Ella es fundadora del Grupo Guernica en un despacho de abogados internacional que acaba solo días atrás de marcar otro hito histórico en la causa de la defensa de los derechos humanos. Desde San Francisco, California, está con nosotros Almudena Bernabéu. Almudena, bienvenida al programa. Buenas tardes, Pocho. Es un honor estar con todos y tener la oportunidad de hablar de trabajo. Es siempre un placer poder conversar contigo. Almudena Bernabéu es abogada internacional, escritora, cofundadora y directora de Guernica 37 International Justice Chambers. Fue directora del Programa de Justicia Transicional en el Center for Justice and Accountability. Es la ganadora del Premio de Derechos Humanos Leteriere Moffitt 2015. Fue formada en su país de origen, España. Tiene una maestría en leyes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia y es miembro de los Colegios de Abogados de Valencia y Madrid, así como de la American Bar Association. A Bernabéu se le atribuye el éxito en más de una docena de casos de derechos humanos de alto perfil, incluido el caso del genocidio en Guatemala, crucial para el reciente juicio del expresidente Efraín Ríos Montt. Bernabéu ha recibido varios otros premios por su trabajo internacional en derechos humanos. Bueno, y comenzamos con esta apretada agenda que tenemos de preguntas. Han pasado más de tres décadas del asesinato de seis sacerdotes jesuitas y de una trabajadora y su hija menor en las dependencias de la Universidad Centroamericana de El Salvador y ahí fueron acribillados por un grupo de militares salvadoreños. El ex coronel inocente Orlando Montano, ex viceministro de ese país, acusado de ser actor intelectual, fue finalmente sentenciado a 133 años, cuatro meses y cinco días de prisión. Almudena, esta ha sido una noticia mundial solo días atrás y tú fuiste una de las protagonistas principales en esta acción legal. Cuéntanos sobre ese proceso y sus significados. Pues mira, es un proceso que se inició, para hacer así cronológicamente muy rápido, que la gente lo pueda, digamos, captar hace 12 años, cuando se creyó realmente, cuando se cerraron todas las puertas de buscar justicia en El Salvador. Pero hubo varios intentos a nivel nacional y también a nivel regional ante la Comisión Interamericana. La justicia universal, que hablaremos quizá más adelante, es una provisión legal que permitía en aquel momento acercar estas causas a los tribunales españoles por tratarse de crímenes internacionales. Y sí, me lanzé o nos lanzamos un equipo de abogados. Tuve la suerte y el honor de liderar la acusación popular y particular, que la llamamos en España, que es, digamos, actuar de parte civil, tanto en nombre de organizaciones de la sociedad civil, como de la familia de uno de los jesuitas asesinados de Ignacio Martín Baró. Fue un proceso estas causas. Uno siempre pocho sabe cómo empiezan, pero nunca cómo acaban. Y realmente es difícil en ocasiones garantizar resultados. Naturalmente, siempre lo es, pero también hay milagros. Yo los llamo milagros que se producen. Y en un vuelco muy interesante, en este caso, uno de los miembros del alto mando del ejército, identificado por documentos desclasificados, el informe de la Comisión de la Verdad, como uno de los miembros de esa cúpula militar, ese círculo militar, que reaccionando a la ofensiva del FMLN, si la gente recuerda el fin de la guerra o del conflicto armado interno en El Salvador, en el año 89, toman una serie de decisiones, entre ellas la de eliminar al padre Yacuría sin dejar testigos. El padre Yacuría, para quienes no lo sepan, que es un líder de la teología de la liberación, también fungía en aquel momento como rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en San Salvador. Y bueno, así fueron. Orquestaron, como operación militar es impecable, trajeron un batallón de reacción inmediata, súper profesional, le dieron la orden de entrar a la UCA en la madrugada y asesinar. Entonces eso acabó con la vida de seis padres jesuitas y dos mujeres, una de ellas empleada de los sacerdotes, doña Elba y la chiquitilla, su hija de 15 años. Entonces, bueno, yo te decía que en un vuelco de suerte, yo lo considero suerte, descubrimos que Montano, con el Montano, estaba residiendo en Estados Unidos con su hermana en concreto, en Massachusetts. Y ahí, yo creo que todavía, cada oportunidad que tengo, tengo que dar las gracias a mis colegas aquí, a la oficina de US Atroni en Boston, porque lo que ocurrió fue, como dicen en inglés, un crico más, nos pusimos todos a trabajar para encontrarle, para detenerle, para someterle en aquel momento a las leyes norteamericanas, puesto que él había cometido fraude inmigratorio y se hizo servir primero la legalidad norteamericana, que bueno, no es lo que uno quiere cuando tiene un litigio abierto en Madrid, pero tampoco pasó nada, cumplió su condena y finalmente nos embarcamos en algo, yo creo que todavía inédito, Pochu, y es la extradición, solamente ha habido dos por crímenes internacionales de esta naturaleza y tuve la suerte de participar en las dos. Una a Perú por crimen de guerra y Montano fue extraditado a España, pero la peculiaridad, si me permite, es que Estados Unidos estaba accediendo a extraditar a un ciudadano de un tercer país, en este caso El Salvador, a otro país, España, a, digamos, a enfrentar la justicia porque cinco de los sacerdotes asesinados eran de nacionalidad española. Y bueno, así fue y entonces eso, una cosa fue a la otra, con la presencia de Montano se garantizó el juicio que arrancó en Madrid a pesar de la pandemia y a pesar de todas las dificultades el pasado 8 de julio y que concluyó con la sentencia condenatoria a la que te referías el pasado viernes. Almudena, muchísimas gracias. Realmente un resumen muy, muy apretado de una situación tan importante. Los grupos de poder crean anillos de seguridad para hacerse impermeables al trabajo de la justicia y también de la historia. Por ejemplo, Montano era un reconocido miembro de la Tandona, una promoción de oficiales ultraderechistas que ocupaban puestos claves en el ejército inicialmente y luego en el gobierno. Entonces, me imagino fue muy duro el conseguir justicia en El Salvador, pero parece ser es el caso de muchos países latinoamericanos que la justicia solamente se puede dar fuera del continente. Sí, sin lugar a dudas, mucho la región en el mundo, no solo Acuña, es la región que más esfuerzos ha hecho, los pueblos de la región latinoamericana, cuando cesaron oficialmente al menos las dictaduras militares y los gobiernos represivos. La influencia de un Estado sumido es en el norte, francamente, podemos decir abiertamente, que fue cómplice. Yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir aquí, la razón por la que yo existo, así como profesional, mi madre, es todo labor de mi madre, pero como profesional, yo existo precisamente porque esas comunidades humanas y esas víctimas no han cesado de buscar justicia, sino nacionalmente, internacionalmente. Y la razón por la que estamos en España es por ellos. Y yo creo que eso quizá es el lado positivo, si me permites, de hablar de un aspecto negativo, efectivamente, de la falta de justicia en Latinoamérica, pero demuestra el tesón de darles gracias a ellos que estamos aquí. Bueno, muchísimas gracias. vamos a ir a un pequeño corte y volvemos en unos instantes. Y ya estamos de regreso con la abogada internacional Almudena Bernabéu, conocida ampliamente por sus actividades en casos sonados mundiales que han llevado a dictadores y otros violadores de los derechos humanos considerados intocables a procesos legales. Aprovechamos también la oportunidad para saludar a PatNet TV en Long Beach, California y WITN, Canal 22, en Delaware, aquí en la costa este. Bueno, estamos de retorno y habiendo ya solucionado algunos de nuestros problemas técnicos, estamos nuevamente con la abogada Almudena Bernabéu, que está con nosotros desde San Francisco, California. Gracias nuevamente, bienvenida y queríamos preguntarte cuál es tu opinión sobre las leyes de amistía y pacificación como parte de procesos de restauración de países. Hemos visto esta fórmula desde Sudáfrica hasta Colombia, Centroamérica, Argentina, Chile, etcétera. ¿Cuáles deberían ser los elementos claves de ese tipo de acuerdos para que sean exitosos? Mira, hay una consideración peyorativa que creo que es correcta y contraria, digamos, en términos generales a que se pasen estas amnistías. Yo creo que las amnistías generales, por supuesto, son ilegales, lo ha declarado Naciones Unidas, lo ha declarado del sistema interamericano, es decir, eso no es discutible. Ahora bien, sí es posible y creo que hay que desestigmatizar esa parte que en ocasiones para efectos de poder conseguir realmente una paz inicial o un momento de cese de hostilidades o de cese de violencia y poder empezar un proceso de diálogo, de construcción de una paz, sobre todo en guerras civiles o lo que conocemos como conflictos armados internos, es en ocasiones pertinente, te diría, y hay algunos ejemplos, tener una ley de amnistía. ¿En qué sentido? En el sentido de cesar hostilidades, yo decía, cesar fuego si es que hay fuego armado, traer actores a una mesa de diálogo y encontrar una solución negociada, una solución pacífica. Yo ahí, no entrar a ahondar en quién tuvo la culpa de qué, porque entonces se bloquean esos diálogos. Ahora bien, para mí, esas amnistías, y no soy experta naturalmente hay gente que conoce mucho mejor desde el punto de vista político y otros impactos, esas amnistías desde el punto de vista legal, en mi opinión, tienen que ser, tienen que tener fecha de caducidad. Si de verdad la intención de esas leyes de amnistía es facilitar ese proceso o incluso permitirle que arranque en un determinado país, tiene que tener fecha de caducidad en el sentido de cuando llegado a este punto, llegado a este momento de negociación, a este momento de consenso, hay que hablar de qué pasó y de quién lo hizo. Y para mí, de ninguna manera, una ley de amnistía por ocho, perdón a la que me alargue, es una excusa para no garantizar justicia. En un proceso nacional de justicia o de transición a una democracia o a un gobierno robusto superando o un conflicto interno o una guerra, tiene que haber una cuota de justicia. Se tiene que integrar a la comunidad que sufrió a las víctimas del tipo de violencia que fuera de un lado, de otro, de un solo lado, según cada conflicto, pero tiene que tener el componente de justicia. Por eso, las amnistías hasta hoy las hemos conocido como algo injusto porque lo han sido. Porque como en el caso salvadoreño del que hemos venido hablando en este programa, fue una amnistía general que se aprobó en 1993 y, perdóname, fue una ley de impunidad. Fue una ley diseñada para proteger precisamente a esa cúpula militar y a esas personas responsables de abusos a la población civil reportadísimos y públicos. Almudena, ha sido parte de acciones legales significativas, además del caso que hemos tratado a inicio del programa. Por ejemplo, el proceso que llevó al expresidente Ríos Montt, ahora fallecido en el 2013, a ser convicto de la muerte de casi dos mil mayas exil a principios de los 1980. Cuéntanos un poquito sobre eso, por favor. Pues ese proceso es muy similar de alguna manera al proceso de El Salvador, no en Valde, son países fronterizos, pero en Guatemala hubo una guerra civil tremenda, con violaciones por parte de las fuerzas armadas, con la existencia de los diferentes gobiernos militares, naturalmente, dejó muchas víctimas y hay un proceso de cierre de esa guerra y un informe de Naciones Unidas, un informe, lo llamaron de esclarecimiento histórico, como una especie de comisión de verdad, que sin embargo, arrastrando un poquito la pregunta de las amnistías, decidió, ese informe fue un informe muy distinto, por ejemplo, del que se emitiera en su país vecino en El Salvador y no nombró a los responsables, nunca dijo nada más que una calificación genérica de la responsabilidad de las fuerzas armadas. Las víctimas, lideradas por la Premio Nobel de la Paz, Recoberta Menchú, dijeron esto es intolerable y decidieron abrir procesos de justicia en otros países, si justicia no va a ser posible en Guatemala, vamos a ir a otros países. Irónicamente, se acercaron a España también, en España había un momento de apertura para estas causas con el caso, si se recuerda, contra el ex dictador Augusto Pinochet en Chile y contra la Junta Militar Argentina y bueno, ciudadanos guatemaltecos se acercaron a España con la misma intención. Ese caso también sufrió un montón de, digamos, de vicisitudes y de temas de litigio, pero finalmente se abrió una investigación en España, se pudo ahondar en lo ocurrido en Guatemala más allá de lo que había reportado esa comisión de esclarecimiento histórico y se intentó yo creo que con mucho éxito probar genocidio que se habían cometido genocidio que es un crimen especial en el sentido que por supuesto es tan grave o igual de grave que un crimen de lesa humanidad pero que requiere además esa intención de destruir a un grupo por cuestiones en este caso étnicas que es realmente el deseo de destruir a la población maya guatemalteca a pesar de ser la población mayoritaria y en un momento de aperturismo político y con una nueva fiscal general Claudia Paz que tenía una clarísimo que los crímenes del pasado y las violaciones de derechos humanos iban a estar en las prioridades de la fiscalía general hubo la oportunidad de que este caso que digamos es el escenario ideal se llevara adelante con un tribunal guatemalteco con lleno de gente de todas partes pero sobre todo para el pueblo guatemalteco televisado para el pueblo guatemalteco y fue un esfuerzo muy importante para Guatemala a pesar de que después se intentó distorsionar yo creo que cambió un poco sí que cambió al pueblo de Guatemala para siempre ellos nacionalmente llevar ese esfuerzo adelante y fue un honor como abogada internacional el que todo el trabajo que hicimos en España tuviera tal aplicación directa en lo que se logró en Guatemala perfecto Almudena tú conoces Latinoamérica bastante bien has entrado digamos al corazón de Latinoamérica en lugares que nosotros todavía ni siquiera nos imaginamos pero parecería como observador que el tejido de Latinoamérica lleva en sí la hebra de la violencia de género ¿cómo podemos cambiar esa trayectoria que es un problema que en vez de reducirse está creciendo? Yo estoy de acuerdo fíjate yo quiero mucho Latinoamérica y yo creo siempre digo de broma esto lo digo un poco coloquialmente que todo lo malo que tiene lo traes de los españoles y entonces pues creo que es en parte que nuestras sociedades que creo que hay que arrancar en España para esto y en la religión católica o en la cristiana que fue tan prominente en la conquista son sociedades patriarcales yo quisiera recordar al mundo porque a veces hablamos que una de las cuotas de muertes por violencia de género más altas del mundo es España un país que se ubica en Europa pero estoy de acuerdo contigo en toda la violencia que se ejerció actualmente y en los contextos de los gobiernos y las dictaduras militares y gobiernos dictatoriales en Latinoamérica fue un componente gravísimo y yo creo que por falta de precisamente porque acarrea un estigma fuerte es intrafamiliar en ocasiones o a veces simplemente no se puede traer a la familia y conseguir que haya compasión dentro de la familia cuando eso ha tenido lo que yo te diría es que ha sido poco revelado y poco analizado creo que esta y esta tendencia está cambiando muchísimo en la región y yo quisiera ¿cómo podemos acotarlo? denunciarlo más es decir especializándonos los abogados más en entender ese componente de violencia de género que toda investigación que todo análisis se ocupe de esa parte o intente profundizar en esa parte porque no solo son mujeres son hombres son mujeres y niños y son producto ahora hoy personas de la comunidad LGBT es decir han sido personas más vulnerables a esa violencia y yo creo que hay que visibilizarla mucho más gracias Almudena entiendo que tuviste esa visión de justicia transnacional cuando las dictaduras militares en Latinoamérica estaban entrando a su ocaso y la idea inicial fue tender puentes entre Estados Unidos y Latinoamérica donde esas dictaduras se estaban acabando por lo menos de manera oficial y así evitar la impunidad de una serie de actos que violaban derechos humanos a mí me sorprende que desde muy joven estuviste sentada en temas tan grandes como el de Augusto Pinochet y muchísimos más que podíamos hablar ahora que ya tienes algunos años de carrera ¿cómo llevas todo ese peso de una tragedia tan grande porque tú vives que estudias bebes y estás todo el tiempo analizando esos temas ¿te ha pasado alguna factura? ¿cómo la ves ahora con años ya de experiencia? pues hay dos cosas una sí te pasa factura un poco hay dos facturas una es digamos el cansancio natural o hay gente que lo llama estrés postraumático no lo sé yo no soy muy dramática me educaron mujeres muy duras y yo no soy pero pero sí pesa sí pesa y si sientes que tienes la misma emoción yo temo a veces que sientas menos pasión a la hora de enfrentarte con esto pero la otra parte es que no como te diría yo no cambias todavía uno no pierde hay dos cosas no pierdo la esperanza de poder mejorar a los seres humanos con este trabajo yo creo de verdad que podemos ser mejores y quizás si no me lo creyera tanto no estaría en este trabajo veo un mundo todavía de buenos y malos que a lo mejor es una cosa muy infantil muy ingenua que no debería decirlo pero muchas de las luchas por las que yo veo las que yo me he visto y todos mis colegas y la gente de la que yo he aprendido es por la creencia real disculpa por la creencia real de que de que lo que se está haciendo es malo y de que hay seres humanos muy buenos que lo están resistiendo y que hay que ayudarles entonces yo no he perdido mucho las ganas de hacer yo creo que te cansas pasa el tiempo pero pero yo le tengo mucho más miedo a la apatía al que no me importe que al cansancio real que este trabajo pueda generar yo creo que no voy a caer muchísimas gracias y bueno para terminar quisiera que nos cuentes un poco te hemos leído conversando sobre tu mentor el jesuita vasco John Cortina y cuéntanos un poquito porque sé que fue una inspiración muy importante para ti un hombre excepcional lo conocí en El Salvador en el año dos mil cinco dos mil tres discúlpame él estaba bueno pues como siempre era un hombre energético un hombre duro un hombre que yo siempre me reía con él porque vivió yo me iba enterando de a poquito un hombre modesto yo creo que un intelectual una persona muy 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 sabia pero muchísimo más modesto como diría yo con un perfil más activista o más bajo si uno quiere que los intelectuales naturalmente como yo sobrino el propio padre yacuría en el contexto de la UCA pero una persona coherente con un conocimiento profundo y un amor profundo de la región centroamericana y nos hicimos amigos creo que pensábamos de la misma manera dicen los hermanos de Martín Baró y que es un piropo enorme que yo sé como Nacho Martín Baró en que yo pienso actuando creo que hay algo de verdad creo que John Cortina a lo mejor es menos reflexiva que otros seres humanos o debería ser pero creo que mi manera de pensar es haciendo las cosas y así era John y es gracias a John que realmente que el caso que sueltas con Benjamín Cuellas se lleva a la UCA ellos dos eran muy buenos amigos teníamos reuniones y especulábamos sobre esa posibilidad de qué caso qué pinta tendría este caso dada la realidad los anhelos en El Salvador cómo hacer de este caso algo que valga en El Salvador El Salvador era el país de opción y bueno y un día él había fundado ProBúsqueda que creo que es una organización que la gente conoce buscando a los niños robados a los niños víctimas de adopciones ilegales durante el conflicto en El Salvador con muchos éxitos encontró a muchos chiquitines y un día hablando resulta que había sido amigo del padre había sido amigo de Monseñor Romero amigo del padre Rutilio Grande que fue el primer jesuita asesinado en el año 79 es decir había estado en todos los momentos más duro si uno quiere pero también más importantes de esa historia inmediata salvadoreña participó como testigo en nuestro caso en Estados Unidos por Monseñor Romero es decir alguien excepcional y un día me cuenta que además él había sobrevivido el bombardeo de Guernica que tuvo lugar en el País Vasco en 1937 que como sabéis está un poco catalogado como el primer crimen de guerra cuando la aviación nazi hace digamos un ensayo a petición del general Franco dictador español y matan a 1.600 personas entonces bueno dos cosas que marcaron mi relación con John ese conocimiento y aparte que lo quería mucho y que es la primera persona la que yo le confesé yo lo he hecho muchas veces esto le confesé que estaba cansada en un momento determinado estuve en El Salvador habíamos llevado trabajo duro por esa pregunta anterior que me hacías y me sentí desfallecer y le dije a este hombre maravilloso es que no sé si puedo es que no sé si puedo seguir es que no no sale nada bien fue una de esas temporadas pocho donde todo eran bofetadas y cuando le dije no sé si puedo John y tomándonos un vino me dijo yo te voy a decir una cosa y si no lo haces tú ¿quién lo va a hacer? y yo jamás dejé nunca más perdí esta energía la que sea que tengo y entonces cuando me llegó la hora de bueno cuando decidí montar con mis colegas Toby Katman y este grupo esta idea con este abogado inglés maravilloso esta idea y él se la creyó de constituir algo decidimos llamarla de hecho fue idea de otro compañero que dijo llamémoslo es Guernica me has contado esa historia 20.000 veces ¿quién es a John Cortina? entonces el nombre de Guernica realmente surgió para honrar al padre John Cortina qué interesante historia muchísimas gracias eres una una profesional pero antes que profesional una persona que tiene pasión por lo que haces intentas día a día mover el eje del mundo en cosas que nadie se atrevería para hacerlo un poquito mejor tal como lo dijiste has vivido tantos años fuera de tu país pero siempre dices que eres más española por esa razón y bueno queremos agradecerte este tiempo y esperamos tenerte nuevamente como nuestra invitada en un futuro cercano muchísimas gracias Almudena gracias a todos a ti Pocho en particular por la paciencia y por no perder fe en mí y y será un honor siempre poder compartir lo que sea con vosotros gracias gracias el ADN de las noticias bueno y luchar por la llamada justicia universal no es cosa sencilla es como querer empujar al mundo desde su propio eje esto para que gire de otra manera superando fronteras formales acabamos de ver y escuchar un ejemplo contemporáneo de la intensidad de alguien que hace ese tipo de trabajo hasta una próxima oportunidad cuando juntos volvamos a explorar el ADN de las noticias gracias 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 por ver el video.